Enemigo cayendo en la zona Oye Tienen refuerzos en camino ¿Por qué estás disparando tú loco? ¿Por qué estás disparando tú? ¿Por qué estás disparando tú? ¡Ah! ¡Supuín que mare! Ya saben que estamos aquí ¡Ah! ¡Ah! Viene un soldado Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros El contrato vale más de lo normal Así que cumplamos los soldados Va otro cruzando arriba No, están arriba en el techo Tenemos el techo Tenemos el techo De ahí, de ahí, de donde marcaste Ahí está ¿Quién te ha hecho ese pedo? ¿Quién te ha hecho ese pedo? Tenemos una oportunidad más valiosa No perdamos la oportunidad Agarré un sniper No quería agarrar Mételo Era, no me podía Yo pensé que no podíamos salir por aquí Pues dije, pues aquí no quepo Pero sí, ya vi que sí era Ah, y yo Y yo pensando que Que por ahí no nos podían meter No sé No sé Y yo me he hecho ese pedo No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!